Ahora sí, ya está. Messi no jugará nunca más en el Barcelona y dejó consigo el fin de una era de lealtad, títulos y mucho brillo. Este es el antes y después del mejor jugador de la historia. Barcelona, club que existe desde el año 1903, tenía 48 títulos hasta el 11 de noviembre del año 2003, fecha en la que debuta el mejor jugador de la institución. Entre ellos encontramos 24 copas del rey, competencia donde el Barcelona era y es dominador, 16 ligas de España, lejos de su competidor, el Real Madrid, una sola Champions League obtenida en el año 1991-1992 a la zampodria italiana, dos supercopas de Europa y ninguna intercontinental o más reciente mundial de clubes. Desde el día del debut de Messi hasta la fecha en la que se confirmó que deja la institución, es decir este 5 de agosto del año 2021, el club catalán pasó de tener 48 trofeos a contar con más de 83 estrellas en su escudo, 35 títulos más. Repasemos cuáles son. El Barcelona pasó a tener 26 ligas españolas, es decir 10 de la mano de Lionel Messi, 7 copas del rey y consecuentemente 7 supercopas de España, 4 Champions League de las cuales ganó 3 mundiales de clubes y si vale la aclaración, Messi no perdió ningún mundial de clubes porque el Barcelona perdió con el Inter de Porto Alegre en el año 2006 en el que Leo Messi no jugó ni siquiera un minuto. Además podemos sumarle que tiene un sextete, algo que ningún equipo español logró conseguir. Leo deja al Barça después de 17 temporadas, un récord absoluto, 672 goles, siendo el de más partidos en la historia del club con 778 pasándolo a Xavi Hernández, el jugador con más minutos con 63.507 en la cancha y recibiendo 80 amonestaciones. Como dato extra, en la temporada 20-21 recibió la primera expulsión de su vida jugando para el FC Barcelona en un partido de Copa del Rey ante el Athletic Bilbao. Eso fue todo para Leo Messi en el club catalán y en la liga española. Esperamos verlo pronto en algún club con su feliz semblante habiendo ganado la Copa América y queriendo ganar el Mundial de Qatar 2022. Gracias por tanto fútbol Messi. Te saluda doble 5.